El destino de los países se define en la actitud mental de sus habitantes. Las naciones son mucho más que territorio y recursos. Lo importante son ciertas cualidades, rasgo de carácter de los pueblos, que llamamos idiosincrasia. Y de esa idiosincrasia depende la cohesión interna y la calidad de las instituciones que esa sociedad va desarrollando. Hay países pobres en recursos naturales, pero ricos por la cohesión de sus habitantes. Y hay países muy ricos en recursos naturales, como el petróleo, por ejemplo, que no han logrado el desarrollo. Por la falta de cohesión de sus gentes, lo que impide que haya un compromiso nacional para crear buenas instituciones, que le den garantías a todos. Lo más difícil de lograr en una sociedad es ese compromiso, ese equilibrio entre la libertad individual y el ejercicio de la autoridad. Ser ciudadano responsable implica ser sujeto de derechos, pero también de obligaciones. Es tener una visión del sentido de nuestra vida particular y de nuestro vínculo con la sociedad, con los otros. Por eso decíamos que el destino de los países se destine sobre todo en una actitud mental de sus habitantes, que trasciende las circunstancias políticas. Es un compromiso, una visión de futuro común, más allá de nuestras legítimas diferencias particulares. Soy Karina Wensperger y esto es Sociedad y Política.